En este ejercicio me dan dos rectas, un plano pi, y me dicen que tengo que hallar un valor de un parámetro que no es lambda o alfa, que son los parámetros propios de la recta, sino que este parámetro está metido en el vector director y este K está metido en el punto de paso de L2, bueno, hallamos valores de K de manera que se cumplan estas condiciones. ¿Qué es? Para todo punto de L1 y para todo punto de Q, la distancia de P a pi y de Q a pi, o sea, Q pertenece a L2, P pertenece a L1, debe ser igual, para cualquiera. Eso implica algo muy importante que nos va a ayudar. Bueno, este es un ejemplo típico de un problema que podría ir a un parcial y me toman, al tomarme esto, me toman un montón de cosas. Me están evaluando en un montón de temas. Así que, despídense de esa idea de una fórmula para cada problema. Acá vamos a tener que analizar de qué me están hablando. Bueno, lo primero es que, si a mí me dicen que la distancia de un punto cualquiera de una recta es igual a la distancia de un punto cualquiera de otra recta a un plano, no, ambas a un plano, no me queda otra que pensar en rectas paralelas al plano, ¿sí? L1 tiene que ser paralelo al plano y L2 paralelo al plano. Vamos a suponer que este es el plano pi, esta será L2, la distancia al plano me dará un valor, veremos cuánto es, pero me tengo que asegurar que una de esas rectas, supongamos que esta es, a ver, vamos a empezar con L2, es paralela al plano, ¿sí? Su distancia al plano es constante. L1, que tiene este vector que no está definido, acá está bien definido, esa L1 tiene que tener la misma distancia. Vamos a dibujarla así, esto es L1 y la distancia de esos puntos va a ser la misma, puede estar arriba o abajo, eso es lo de menos. Bueno, tanto L1 debe ser paralela al plano como L2 paralela al plano. Voy a verificar, si L2 es paralela al plano, el vector director de esa recta debe ser perpendicular al normal del plano. Este es el vector director de la recta, y el normal de este plano es 1-2,2. El producto escalar de esto por esto me tiene que dar 0, 4, el producto punto o escalar, 4 por 1, 4, menos 2, me queda 2, menos 2, 0. Perfecto, esto se cumple. Si no, no tiene mucho sentido que yo siga. O sea, yo sé que L2 es paralela al plano. Por lo tanto, voy a poder calcular la distancia. Ah, no, no, me falta esto, me falta el K. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a plantear ahora que L1 sea paralela a pi, o sea que el vector director 1 sea perpendicular al normal. Este vector director perpendicular a este. O sea que D1, producto escalar por el normal, debe ser igual a 0. Tengo K cuadrado más K, K, K menos 1, producto escalar por 1, menos 2, 2, igual a 0. Y acá voy a sacar una ecuación, una ecuación de segundo grado, me queda así. K cuadrado más K, este por este, menos 2K, más 2K menos 1, igual a 0. A ver, 2K menos K, menos 2K se me va y me queda una sola K y me queda K menos 2. Esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, K sub 1 y K sub 2. Una es 1 y la otra es menos 2. ¿Sí? Bueno, ahora ya tengo el valor de K y ya puedo probar a ver qué pasa con L2, con L1, etc. Vamos a verificar primero para un valor que nos da. Entonces, con K igual a 1, con este valor de K, ¿cómo me queda esta recta? Lo voy a llamar a esto punto P. El punto P que pertenece a L1 va a ser lambda por 1 al cuadrado más 1, 2, 1, 0. Y el punto de paso 0, 0, 0. El punto Q que pertenece a L2 será alfa por 4, 1, menos 1, más 2 por 1, 2, 0, 2. En realidad de esto solamente me hace falta el punto de paso. Estas dos rectas, fíjense que entre sí no son paralelas, no tienen por qué ser paralelas, pero son paralelas a pi, al plano pi. Ya habíamos verificado eso acá. Bueno, voy a calcular ahora la distancia del punto P a el plano pi. Y digo que va a ser igual a la distancia del punto Q al plano, perdón, sí, del Q al plano pi. Puedo hacerlo con toda esta expresión o solamente con los puntos de paso. Dado que son paralelas, no necesito meter toda esta expresión. De todos modos, si yo meto la expresión enseguida, esto debería desaparecer. Lo voy a hacer. Vamos a suponer que no me doy cuenta de eso. Supongamos que yo creo que tengo que poner todo el punto P. Bueno, fíjense cómo me queda la fórmula. La fórmula de distancia entre un punto y un plano pi era así. D menos el punto por el normal sobre la norma del normal. Y esta D es este término del plano, también dependiente. O sea que esta distancia es 3 menos, corchete, lambda por 2, 1, 0, más 0, 0, 0, esto. Producto escalar por el normal, que está acá. 1, menos 2, 2. Esto en valor absoluto y dividido el módulo o norma D, el normal. Que esto sería 1 más 4 más 4, raíz de 9, me queda acá abajo, eso es 3. Debe ser igual a la distancia de este punto respecto de ese mismo plano. O sea, 3 menos, corchete, alfa por 4, 1, menos 1, más 2, 0, 2. Producto escalar por 1, menos 2, 2. Dividido 3, que es la norma de N. Bueno, fíjense que si yo hago el producto escalar de esto por esto y esto por esto, en esta distributiva me queda 0, 0, 0, multiplicado por cada uno de estos, se me va, no aporta mucho. Y este otro, 2, 1, 0, con 1, menos 2, 2, como son perpendiculares, también es 0. O sea, que toda esta expresión me queda, 3 menos 0, el valor absoluto, dividido 3, es igual a... Ahora voy a hacer este cálculo. Valor absoluto de esto por esto y esto por esto, 3 menos, alfa por esto, por esto, producto escalar, producto punto, ya lo habíamos verificado, como son ortogonales, me da 0. Alfa por 0, más, ahora sí, 2 por 1, 2, más 0, por menos 2, más 4, que es este 2 por esto. Todo sobre 3. Y me queda acá. Valor absoluto de 3 sobre 3, igual a... 3 menos... Fíjense que este producto escalar, el darmecero, hizo que justo esta parte no aporte mucho. Esto desaparece. Y me queda acá. 4 más 2, 6. 3 menos 6. Perdón. 3 menos 6. Sobre 3. Y verifica. 3 menos 6 es menos 3, su valor absoluto es 3. O sea que de acá sacó que 1, que 3 sobre 3 es igual a 3 sobre 3. Se acabó. ¿Está bien? Entonces, para ese valor de K, yo tengo la solución del problema. ¿Habrá otra? ¿Servirá K igual a menos 2? Vamos a hacer la prueba ahora. Planteo con K igual a menos 2. Si K vale menos 2. ¿Cómo me quedará esto? Bueno, vamos a ver. Mi punto P, lo voy a hacer acá, P va a ser... Lambda por... Menos 2 al cuadrado, 2. Menos 2, 2, coma... Menos 2, menos 3. Debiera ser este vector perpendicular al normal. 4, menos 6, sí, 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 sí. Y el punto Q es... 4, 1, 1, por alfa, epa, por alfa. Más 2 por menos 2, menos 4, 0, menos 4. De acá lo único que voy a tomar son el punto 0, 0, 0. Y este otro punto de paso. No voy a hacer todo esto, lo voy a hacer un poco más corto. Yo voy a plantear que la distancia entre 0, 0, 0 y el plano pi debe ser igual a la distancia entre... Menos 4, 0, menos 4, menos 4, 0, menos 4, y el plano. Esta, fíjense, en la medida que este vector, perdón, este, sigue siendo paralelo al plano, si pasa por 0, 0, la distancia es lo mismo que me dio acá, me debería dar 3. Si yo pongo, vamos a hacer, 3 menos 0, 0, 0, por el normal del plano, 1 menos 2, 2, 2, sobre 3, esto queda 0, así que me queda de este lado, 3 sobre 3, lo mismo que antes. Y acá, sí, tengo que hacer el valor absoluto de 3 menos, menos 4, 0, menos 4, producto escalar por el normal, 1 menos 2, 2, 2, estoy aplicando esta fórmula, dividido 3, que me queda acá, 3 menos, menos 4, 0, menos 8, menos 12, menos 12, ya no me da esto, me quedó 3 menos, menos 12, sí, o sea, 3 menos, menos 12, pero hay algún número ahí no me dio, 3 menos, menos 12. 3 menos, bueno, no da, porque esto me queda 15, esto da 15, en valor absoluto, sobre 3, y es distinto de este 1. Entonces, para K igual a 2 negativo menos 2, no hay, no hay solución. Podrá ser una solución de esta ecuación, pero no de este problema. Muy bien, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.